Como pueden ver, esta calle estaba llena de ventas y ahora está bien sola. No se puede ni pasar. La gente pues anda buscando por dónde irse, le toca que caminar bien lejos. Miren, sola, sola, sola. Aquí tenemos la esquina del Palacio Nacional. Y está sola, pues la gente que va por otro lado. Esto parece una gran soledad. Estamos en el centro. En Rubendarío. Esta es la calle donde desalojaron las ventas. Sí nos va a hacer falta la venta porque aquí compramos frutitas, verduritas. Aquí tenemos otra calle donde han desalojado las ventas, mis queridos suscriptores. Estamos enfocando. Esto es lo que sucede en el centro de San Salvador. Las ventas han sido desalojadas. Todo esto estaba lleno de venta en acera y ahora ni se puede pasar. Todo esto estaba... Aquí estaban las ventas de mochila. Todo esto estaba lleno de venta en acera y ahora ni se puede pasar. Aquí había una venta de mochila y aquí pasaban caminando todas las personas que iban a agarrar la 101 y ahora les toca aquí ir a dar una gran vuelta. ¿Qué opinan ustedes, mis queridos suscriptores paisanos salvadoreños que se encuentran lejos de nuestro pulgarcito? Esperamos su opinión y vemos que todavía están desalojando ahí o haciendo quizás algo de otra champita ahí para mientras. No se ha oído decir a dónde los van a ubicar. Aquí está el edificio del Hula Hula. Aquí está el edificio del 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 Hula. Todo esto estaba yelísimo de venta y ahora solo, solo. Aquí estamos en la quinta avenida número 2 y aquí vemos que hasta aquí ha llegado el corte, gracias a Dios que todavía están estas pentecitas que están todavía aquí en actividad. Pues aquí tenemos a esta doñita guapa, cuénteme doñita, ¿qué opina usted de esto que ha sucedido con esto que ha desalojado la pente? Sabe que Dios sabe cómo lo lleva y pues no podemos decir nada. La verdad que esperamos que nos den un espacio porque nos han quitado el sustento de darles de comer a nuestros hijos, pero bueno, lo que Dios dice. Lo bueno que todavía va así en actividad. Sí, nos quedó un pedacito de mi esposa, pero claramente Dios va a salir adelante. Ahí veo que está arreglando los pantalones, venden jeans, camisas de vestir. Todo un poquito. Ajá, qué bueno, gracias a Dios. Bueno, pues me alegro mucho y gracias. Gracias por sus palabritas. Que Diosito me la bendiga. Amén. Gracias.